Les empiezo a platicar a bordo de que estamos, bueno estamos a bordo de un Panamera 4S Plug-in Hybrid una denominación que entre otras cosas tiene algunos detalles estéticos allá en el frente podemos ver en el exterior que es un auto que ha cuidado mucho mantener la línea, el diseño que había surgido en 2016 y que los retoques que le pueden ver estéticamente corresponden más a un objetivo deportivo este auto a pesar de ser un sedán, podemos ver cuatro puertas alrededor de este vehículo a pesar de tener una cajuela y a pesar de tener esta configuración es un vehículo que nos demostró el día de hoy que sus cualidades dinámicas siguen siendo las de un Porsche Porsche antes de lanzar cualquier cosa, sea sedán, sea camioneta, sea eléctrico se pone a trabajar fuerte en que este sea un auto antes que nada deportivo y si nos ponemos al frente de este vehículo podemos ver que desde el volante se puede controlar prácticamente todo a bordo de este auto es un vehículo que en la esquina del círculo del lado derecho inferior tiene un botón al que yo llamo el botón de la felicidad y esto te permite tener unos distintos modos de manejo, a esto se le conoce como el drive mode en donde tú puedes configurar la puesta a punto del auto, esto ya lo habíamos visto en otras ejecuciones de Porsche esencialmente lo habíamos visto en el 911 y ya poco a poco se ha ido heredando a otros vehículos vemos también una configuración muy sobria, es un auto que llega ya con mucho más atributos de lujo es un auto que llega con muchas más prestaciones que se combinan con una ejecución muy particular y es obviamente derrochar lujo, los propietarios de este auto pueden tener en sus manos un vehículo que también es confortable un vehículo que también se puede usar como una limusina, valga el término, no es una limusina pero por el confort, por los acabados, por el equipamiento, por las prestaciones, por el espacio, por el habitáculo es un auto que obviamente se puede utilizar como un auto de servicio yo no le prestaría a mi chofer este auto, me encanta manejarlo y ver que en este momento la ecuación de tener dos motorizaciones, es decir, echar mano de un motor eléctrico con un motor de combustión interna, vuelve a este vehículo, si un auto eficiente la verdad es que poco probé esta denominación o este enfoque, el e-Power a mi me gustó mucho más sacarle la galleta, sacarle el torque, sacarle el empuje y bueno también pudimos probar un poco de esto seguimos transmitiendo completamente en directo desde Miami, Florida ya dejó de llover, empezó a caer la noche aquí un estado que se puso candente hace algunos días algunos días, no más de algunos días con este tema de las elecciones todavía encontramos por ahí algo de publicidad recuerden que a diferencia de lo que ocurre en México aquí no plagan todos los documentales no plagan todos los periféricos y todas las avenidas con esta publicidad política sin embargo sí vimos por ahí algunos carteles sí vimos alguna gente que todavía se quedó con este pues mal sabor de boca por lo que ocurrió muy cerrado el triunfo del señor Biden sin embargo el señor Trump todavía está haciendo pues rabietas por lo ocurrido pero bueno vamos a los temas automotrices que fueron los que nos trajeron aquí a esta ciudad a esta ciudad huracanada o que tenía tormenta tropical se degradó y afortunadamente no pasó a mayores pudimos aterrizar aquí y es un lugar que nos permitió probar una de las adecuaciones una de las actualizaciones que creo yo mejor le han venido a los vehículos al hacer una actualización porque generalmente todas las marcas enfocan sus baterías en poner únicamente equipamiento y en hacer algunas adecuaciones estéticas Porsche dijo no, creo que es momento de hacer ajustes en temas mecánicos y son ajustes que las personas realmente van a ver poco sin embargo el día de hoy tratamos de enfocarnos en descubrir qué tan útiles o qué tan convenientes han sido para poner una actualización en este Panamera bueno, vamos a empezar por el principio ¿qué ocurrió con este vehículo? ya para muchos casos es un vehículo que por fuera a lo mejor no necesitaba una actualización pero en temas de cumplimiento de emisiones contaminantes Porsche dijo la electrificación es uno de los principales objetivos de la industria automotriz es uno de los principales objetivos también del grupo al que pertenece que es el grupo Volkswagen entonces de una vez vamos a echar toda la carne en el asador entonces llegan versiones híbridas dos versiones híbridas nosotros estamos a bordo de la más descafeinada y me refiero a descafeinada no por decir que no empuja al contrario es una versión que te puede llevar incluso a altas velocidades sin tener una gran demanda de combustible este vehículo que es el 4S e-hybrid es un vehículo ya con mucho poder pero también con muchas opciones de ser un vehículo más eficiente si nos vamos al vehículo híbrido más potente este vehículo se convierte en el tope de gama aquí Porsche está demostrando que es capaz de tener mucha maldad mucha potencia y mucha deportividad en un vehículo electrificado y es capaz de hacer el 0 a 100 en solo 3.1 segundos estamos hablando de auténticas prestaciones de un vehículo deportivo es capaz de ir hasta 315 kilómetros por hora y aquí ojo nosotros pudimos manejarlo y a pesar de que la superficie en la que lo estábamos conduciendo era deslizante porque estaba lloviendo porque estaba mojado digamos a los límites de velocidad y es un auto que tiene mucho aplomo que demuestra que le viene bien el asfalto adverso el asfalto resbaladizo que le gusta salir a las curvas es un vehículo que se ajustó en términos de mecánica automotriz por ejemplo en el chasis es un chasis que genera menos torsión y esto le permite ir como flecha al vehículo se sienta muy bien tiene mucho aplomo se acomoda muy bien a las condiciones del asfalto aunque estas no sean las óptimas y esto le permite al vehículo moverse muy muy bien en cuestiones deportivas si hablamos del tema de confort es un auto que también aprovechó mucho los espacios y que tuvo algunos retoques pequeños detalles por ejemplo nosotros estamos sentados en la parte posterior estamos haciendo este programa desde la segunda fila de asientos y aquí se montó en medio de los dos asientos posteriores una consola central que a las personas que viajen aquí atrás prácticamente ya las lleva en una first class es una primera clase que también tiene un gran asiento un asiento muy cómodo pero ojo Porsche siempre tiene la responsabilidad de que su diseño no solo cumpla temas de lujo o de confort así es que tiene una sujeción muy particular para que en caso de que el auto vaya rápido que tome curvas muy cerradas pues cumpla con estas pues prestaciones con estas responsabilidades nada más por darles un dato un dato importante de este Porsche para que los ingenieros de la marca de Stuttgart lo pudieran sacar ya a la venta lo primero que fueron a hacer fue probarlo probar los 425 caballos del E-Hybrid que estoy yo en este momento conduciendo y los 680 caballos eso fue fuerza del V8 biturbo con motor eléctrico y esto lo fueron a hacer ni más ni menos que al Nürburgring ustedes saben que esta pista de carreras es la más demandante del mundo y ahí este auto batió un récord un récord que definitivamente pondrá muy alta la vara para un sedán es un sedán que es engañoso vamos a salirnos un momento y les puedo hablar un poquito más de este es un sedán engañoso les voy a decir por qué porque si ustedes lo ven por fuera es un vehículo de cuatro puertas es un vehículo de altas dimensiones es un vehículo muy largo y sin embargo lo que más llama la atención es que a la hora de pisar el acelerador es un auto que entrega la potencia de forma inmediata gracias a qué cuál fue la ecuación cómo lo lograron bueno con lo que les comento con la integración de un motor eléctrico que es el primero que sale a hacer el trabajo que es el primero que empieza a empujar que es el que te ayuda cuando quieres hacer estos números o estas cifras de 0 a 100 que toma mucho de la tecnología que tiene bajo el cofre este auto de las experiencias y de la carrera que pues lo llevó a la cúspide a la cumbre al Porsche 918 y son las 24 horas de Le Mans este vehículo regenera energía es un vehículo que sí también se puede estar cargando mientras nosotros conducimos pero que también si así lo deseas es un vehículo que puede cargar combustible o que puede cargar energía en la parte posterior en la posición que llevarías el tanque o la entrada al tanque de gasolina tiene un cargador para las baterías para la energía eléctrica cuéntenos muchachos qué les parece este auto cómo lo ven la verdad que está increíble Cris a mí algo que me llamó fuertemente la atención que ahorita bueno que te encontrabas en el interior del vehículo para digo la gente que no tuvo oportunidad de ver las imágenes lo describo un poco te encontrabas en la segunda fila de asientos una configuración de asiento individual es decir no es una banca corrida esta configuración dos 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 asientos adelante dos atrás y la verdad que te veías bastante cómodo el espacio se ve sumamente amplio cabe destacar que eres una persona alta creo que rebasas por ahí del 1 al 85 si no me equivoco y recién vi las imágenes estabas bueno una imagen aquí en la cabina juraba que te encontrabas en una pues no sé en una sala a lo mejor de algún del hotel me voy a regresar Rick para que lo veas justo lo dijiste bien yo mido un 87 y lo que les comentaba del enfoque de este vehículo es que ya se jacta de ser una especie de limusina en el pasado estábamos acostumbrados a que un un espacio un tamaño de estas características tenía que ser pues solamente en uno de estos Cadillacs o en uno de estos Lincolns muy largos ahora creo que Porsche ha venido por este mercado el mercado de las personas que utilizan estos vehículos como vehículos de servicio a lo mejor para llegar de un lugar a otro pero en un tema muy ejecutivo a ti Jorge que te pareció y que tienes por allá de información que pueda aportarle a este Porsche Panamera híbrido pues mira hay que recordar Cristian, Ricardo amigos de Autos en Imagen como bien lo mencionabas el tema de esta presentación o de esta prueba que hicieron hace algún tiempo si no mal recuerdo fue en agosto de hecho fue antes de que se presentara de manera formal este Panamera a cargo del señor Lars Kern que bueno pues hizo este récord allá en el Nürburgring de 729.81 la realidad ahorita que estabas platicando me llama la atención y me sorprende esta parte del trabajo que ha hecho Porsche en tratar de combinar un vehículo deportivo obviamente pues está en su ADN eso no no se puede no se puede evitar pero como combinas esa parte de deportividad con un sedán de pues de de altas prestaciones y sobre todo con este lujo que también mucha gente está acostumbrada a tener creo que puedes tener esta es la la combinación perfecta de esos dos mundos ¿no? el tema de la deportividad del tema de lujo al interior y por lo que se puede llegar a ver ahorita lo veíamos el tema de la tecnología que cuenta con este clúster con este clúster de instrumentos aparte de la pantalla en la consola central y la serie de 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 los botones que se alcanzan a ver muy diferente con lo que vimos el día de ayer con con Taycan sí a diferencia de Taycan en el caso de Panamera estamos hablando de un auto todavía más analógico si cabe este término tiene todos los botones como tú bien lo indicas de forma física a diferencia de Taycan que ya es una estructura totalmente digital en el caso de Taycan ya solamente hay superficies táctiles pero bueno esta es una de las propuestas que va a llegar al mercado próximamente a nuestro país y ya la manejamos acá en Miami no así no 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 no